mucha infraestructura y no se diga lo económico luego sigue Pumas, perdón Guadalajara y el América así es y para de contar, bueno me va un poco el Pachuca ¿no? pero para de contar porque ya no hay más ese es el nivel del y para abajo pues ya vimos los equipos de abajo muy mal el Cruz Azul no levanta su nivel de fútbol es bajo yo hablo de una institución ya fortalecida ya bien estructurada pero imagínense los otros equipos iba mejor el Querétaro que Cruz Azul pero el Querétaro el problema de los vándalos esto les causó un daño enorme a las mujeres de verdad, yo creo que internamente los integrantes del Querétaro las jovencitas han estado súper enojadísimas por esa situación ¿no crees Canelita? Sí, la verdad lamentablemente pues ahora sí que ellas fueron las perjudicadas ¿no? por este tipo de personas que no saben valorar y ver una buena actuación como el fútbol ¿no? pero esperemos que todo esto se nivele y pues que sigan adelante los de Querétaro la prueba la prueba la prueba es de que en el partido de hoy con el América la empezaron con garra ¿eh? el Querétaro y le como te decía hace ratito empezaron el minuto tres con un un muy buen gol las condiciones de la cancha dado que estaba la lluvia hicieron que no se llevara a un partido pudiéramos decir con más técnica dado que el estar el pasto mojado se volvía más incontrolable en la pelota pero de de todos modos fueron un un equipo que estuvo organizado que estuvo luchando y y pues fue un autogol de de esas mismas condiciones del clima y pues quedaron un 4-1 y esa fue la muestra ¿no? de que va bien el Querétaro aunque déjeme también Víctor no te escuchas ¿por qué me dices que estoy loco? ¿ya ves? no estoy defendiendo a la mujer no te escuchabas compañero no 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 para nada necesitamos que las mujeres del de los equipos de abajo que es Santos que es Juárez que es Mazatlán bueno Mazatlán un poquito más o menos bien pero muy muy disparejo el torneo Mari y yo no veo no veo cómo mejorarlo de verdad por más que quisiéramos encontrar una varita pues no mágica pero varita de trabajo cómo mejorar esa diferencia de de la disparidad de y desigualdad de los equipos mira quizás te haga un comentario que no 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 estoy de acuerdo tanto con él mira estaba mirando que de los espectadores que ven el fútbol femenil el setenta por ciento número cerrado lo ven los los varones y el treinta por ciento lo ven mujeres que yo creo que la función de este programa y de difundirlo es que hagamos un poquito más equilibrado este porcentaje de que veamos el fútbol ¿a qué va de consecuencia esto? de que los patrocinadores están buscando estrellitas stars lo que hablaba la semana pasada de que eh vulgarmente y no me gusta usar esta palabra del quien no enseña no vende en el hecho de que los patrocinadores eh están mirando la calidad de jugadoras lo lo veíamos en la jugadora de que lleva nueve goles del Pachuca en relación a a Licha Cervantes entonces los patrocinadores se van a a la figura femenina estilizada la la güerita la que les puede vender y en ese objetivo desgraciadamente son a los que le dan los patrocinios las empresas porque ellos quieren vender cara bonita quieren vender un prototipo de mujer que no es la mujer deportiva que no es la mujer mexicana sino que es la 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 mujer comercializada entonces eso está frenando mucho el fútbol femenil en relación a los patrocinadores porque debería de ser patrocinadores para todos ¿no? no nada más que han cierto tipo de comerciales y yo creo que en eso sí se está fallando en no nada más el falta de apoyo de los de los equipos y te y te quiero hacer el comentario de que hablábamos del challenger de del del voleibol a estas alturas pasando el 8 de de marzo decían viejas mitoteras vayan y pónganse a hacer la comida que tiene que venir a jugar acá ¿no? entonces si no rompemos ese paradigma de que la mujer debe de estar ahí que es una gran deportista y si no lo logramos este nosotras mismas yo creo que sigue ese desbalance dentro de los mismos directivos de los clubes en apoyar más al deporte femenino hay buena participación si va la gente si ahí tenemos todo pero necesitamos quitarnos un poquito de ese estereotipo de que la mujer este juega y yo creo con mayor esfuerzo porque no tiene la estatura no tiene muchas cosas pero supera en condición física a a muchos muchos jugadores que ya quisieran tener la condición de estas valiosas mujeres chavolita es que sí totalmente de acuerdo imagínense yo no entré por güerita no la verdad es que el estereotipo de la mujer y empiezan las piernas ah bueno eso sí pero es que no nada más fíjense que no nada más en en lo profesional o sea también lo que venden también lo quieren hacer las chicas que juegan no en el llanero en el así como dice no en el barrio desafortunadamente es lo que vemos como jugadoras en lo profesional quieren hacer lo mismo en el veterano también desafortunadamente como dice Marina el que no vende no enseña por eso México no progresa por eso México no está como los buenos niveles que deben de ver también en Estados Unidos en en varias partes de otros países no por eso vienen las extranjeras no a hacer una función que no les pertenece pero pues que podemos hacerle que México por eso está así pues a través de los diferentes canales programas que se que se realizan en la liga en la liga femenil llevar mensajes de superación hacia las mujeres hacia las damas que se superen que exijan sus derechos y que en un momento dado también se den su lugar eso a nivel nacional se ha estado trabajando sobre la igualdad de la mujer pero en el decimos mil cosas pero en los hechos totalmente difícil muy mal y de verdad pues el fútbol femenil yo vuelvo a insistir si hay apoyo hay respaldo desde a los de arriba pero los de abajo nada más cumplen el requisito de tener su equipo de fútbol y cuando es eso nadie le va a interesar y obviamente lo decíamos en un programa anterior quizá los directivos los patrocinadores tienen temor a que vendan más con las mujeres que es lo creológico que con los hombres ¿por qué? porque fíjense ustedes que las redes sociales la gran mayoría de las chicas que tienen cierto nivel que meten goles y demás tienen sus redes sociales pero tienen muchísimos seguidores tienen mucha gente en ese sentido pero también las chicas o sea yo vuelvo a insistir enseñando demás enseñando la piernita y demás y nosotros lamentablemente generalizo generalizo somos tan morbosos que todavía compramos ese tipo de mercancía y es lamentable de verdad lamentable yo soy de acuerdo con lo que dice Marina lo que dice Canelita algo tiene que cambiar en el fútbol femenil pero tenemos que empezar desde abajo también con los directivos tratar de educar a las jóvenes a las jovencitas porque de verdad es increíble y les puedo decir que nos puede rebasar todo eso que la mujer del llano del barrio ya no salga porque van a estar extranjeras como dijo Canelita eso es lo peor que nos puede pasar pero bueno terminamos este comentario del fútbol femenil y vamos a hablar de los amigos que nos están escribiendo Román Martínez saludos a a Canelita saludos a Miradores Canelita yo creo que vamos a hacer un programa especial para ella no sí Migueles dice estoy con Isabel Ganal Toluca efectivamente Toluca puede ser Carlitos Cos dice saludos grandiosas mujeres gracias gracias Carlos un abrazo a ellas a mí gracias Carlitos y dice Mari te ensañaste con el 5-1 de 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 pues es la realidad tu equipo este Carlos son son buenas las rayadas pero pues obviamente son mejores eh Carlos eh también aquí nos habla José Roberto Mogollán y cuatro personas manos están sintonizando compadre Mogollán saludos gracias por por perder un poco de tu valioso tiempo en ver esas bellezas de mujeres están aquí al frente obviamente este joven ha puesto opuesto no ha puesto opuesto Genaro Bermúdez amigo Genaro saludos les manda saludos Genaro Bermúdez y también dice saludos Víctor y a las dos excelentes comentaristas un abrazote ay Carlos así es el gracias Carlos disparejo pero creciendo de forma extraordinaria de verdad una felicitación enorme a todos los que han logrado esto me hace feliz que esté siendo que estén siendo exitosas pero aunque este este disparejo está en proceso sigue siendo exitoso luego Logan Mireles tal vez en forma de mejorar la liga sería poner topes en los costos de plantillas yo creo que si tiene razón compañero amigo Mireles sin embargo no se va a poder te voy a decir por qué porque hablamos por eso hablamos de la disparidad lo del norte hay mucha lana mucho circulante allí y si los comparamos con otros estados la ciudad de México más o menos pero no se le invierte entonces también si caemos en un una tarifa una una cuota hasta para contratar jugadoras pues los equipos van a ir lo mejor que es lo que hace Monterrey que es lo que hace Tigres acaparan lo mejor bueno hasta la médica la médica tuvo que traer a la alicha Cervantes porque ella estaba en Guadalajara si no mal recuerdo no Cati ajá Monterrey no es a Cati no es a Cati Martínez Cati efectivamente tuvo que traerle a ese hermano de ella ¿no? y le resultó le resultó y extranjera es correcto una buena este comentario Logan gracias Genaro felicidades reclutar más jugadoras con visorías y patrocinadores específicos para mujeres que inviertan en el fútbol femenil es cierto Genaro si se requieren visores mujeres yo les quiero decir que no hay cuerpos técnicos muy pocos en el fútbol femenil es más yo diría yo me iría más lejos que se reglamentara para que el fútbol femenil sea dirigido exclusivamente por una mujer y ahí se vería el cambio ahí se vería el cambio yo opino no sé ustedes cómo están de acuerdo compañeras Carlos dice totalmente de acuerdo con Marina pero en todo en este crecimiento se está avanzando y creo que poco a poco se irá imponiendo la calidad futbolística de las mujeres pues tendrá que pasar mucho tiempo Carlitos yo no dudo pero es vamos como a paso de tortuga no es fácil no es fácil luego nos sigue diciendo Logan que los patrocinadores sean verdaderos patrocinadores la liga no no un equipo en específico y podría ayudar a nivelar la plantilla habría que ver la participación de la selección femenil cuánto dinero recauda y cuánto dinero de ese que recauda lo lleve no a las que aportan las jugadoras de la selección sino los que están abajo que no tienen ni jugadoras en selección en mi caso es excepcional estás de acuerdo Mari o sea como hacen en el varonil la FIFA le da cada año su remesa de dólares y dice bueno aquí distribuyelo con tus equipos yo creo que tienen que hacer lo mismo la federación mi cara de fútbol ojalá y lograran algo ojalá se lograra hacer pero yo lo veo muy difícil en ese sentido Carlitos muy puntual en tu opinión y muy acertada tu opinión Isabel excelente Carlos Dorasco un abrazo Carlitos ya espero que te hayas mejorado ya te estamos esperando Daniel Pozos amigo de Iztapaluca muchas gracias por estar con nosotros de verdad amigos y amigas pues es lo damos a conocer los que nos están escribiendo porque lo merecen porque pues gracias a ustedes nos debemos muchísimo a sus comentarios y que no los digamos al aire como que dices pues ya no les vuelve a escribir ¿no? todos los comentarios les contestaremos les diremos nuestro seguimiento pero algo tenemos que hacer como sociedad tenemos que ayudar a la mujer a las mujeres así como los ayudamos a los hombres porque nosotros de este lado como donde nos ayudamos pero ahora hay que ayudar a las mujeres que este fútbol femenil sea diferente sea que todo mundo lo vea que es lo que necesitamos y pues yo creo que Mari tú tenías una opinión también diferente no mira yo te quiero comentar que acaba de meter ahorita un gol ya se emparejó el partido este de Mazatlán de un de medio un tirazo que lo tiró de Peña y ya empató el partido uno a uno y pensábamos que iba a ser muy aburrido pero ha estado muy activo pero te quiero dar un dato muy importante que se me hace en relación a tu comentario Víctor mira este dentro tú hablabas que dentro de los entrenadores este el Monterrey tiene a Eva María Espego Pinzón como entrenadora y después de ahí tenemos a a Karina Paola Báez Trujillo que es del Pumas tenemos a Fabiola Elizabeth que es el de el de Tijuana y de ahí tenemos a Ana Cristina González Cepeda que es el de el de el Juárez entonces tenemos prácticamente cuatro entrenadoras que es lo que quiere decir que tenemos hay que tener en cuenta el tiempo que tiene el fútbol femenino y ya tenemos cuatro entrenadoras que son las únicas que han estado trabajando fueron jugadoras y ahorita están como entrenadoras en relación a los dieciocho equipos yo creo que desde ahí vemos un desbalance y es una identificación de quizás en la táctica en la forma de adecuar todo realmente femenino ya afortunadamente vemos la mayor parte del arbitraje siendo mujeres y y eso también se va avanzando si tenemos en cuenta que tenemos cinco años con esta liga yo creo que vamos a a seguir adelante ese es mi punto de vista no se oye es correcto Mari tu comentario y quiero decirte que el día de ayer también la entrega de bueno el recibimiento de los jugadores que fueron al salón de la fama ahí trascendió y lo vimos que Mari Marigol Domínguez al fin se le hizo justicia en el fútbol femenil por primera vez es considerado una dama en el salón de la fama donde hubo todos Ronaldinho Carlos Santos muchos muchos estrellas del fútbol del deporte pero en ese extraordinario extraordinario evento reconocieron a Marigol Domínguez después de muchos años tú la conociste Chabelita no sí así es tuve el honor de jugar con ella sí de hecho la verdad es que también es un merecido homenaje para Maribel Domínguez muy conocida como Marigol no un excelente jugadora ya que fue de las primeras jugadoras en poner en nombre en alto en México por su buen fútbol y ahora en su faceta de entrenadora haciendo bien las cosas en la selección nacional pues felicidades a Marigol y tuve la fortuna de jugar con ella y conocerla muy bien la verdad una excelente persona sí yo creo por eso bueno pues amigos alguien falta ahora le contestamos por las redes sociales queremos agradecerles a ustedes el tiempo que nos han dispensado nos apoyan mucho con su comentario ahora sí les vamos a poner un favor bien especial que todos nos ayuden en YouTube que le pongan en la campanita suscríbanse es gratuito entre más se suscriban a nosotros nos hacen crecer porque entonces ya como canal vamos a internacionalizarnos vamos a tener cámaras vamos a tener eventos directamente en los estadios de fútbol canelita ya le urge hacer reportajes ya incluso estamos programando pero nos hace falta muchas cosas en ese sentido por eso queremos que ustedes nos ayuden para tratar de crecer en este canal y tengamos una difusión enorme para la mujer para los hombres la gente que necesita información y obviamente también Marina hace falta que se van a hacer los reportajes que se ha ido en Tlaxcala en el nacional de de internacional de voleibol que de verdad lo digo con todo respeto es una pachanga es un gasadero de dinero y creo que por ahí no deben invertir el dinero la CONADE sigue invirtiendo el dinero en otras cosas que no tienen razón de ser pero en fin ya tenemos un comentario en un programa diferente Mari pues algo que agregar Mari panelita yo nada más agradecerles a todos su hospitalidad que nos dan dentro de sus hogares dentro de sus medios de comunicación recordarles que si una mujer tiene sonoridad con una mujer vamos a poder hacer este deporte yo creo que una de las grandes pasiones y esperemos que en este mundial que viene en agosto de la sub 20 junto con Marigol que es una considerada una estrella internacional no nada más de México internacionalmente y sigamos con estos pasos a pasos yo creo que vamos a llegar muy lejos Isabel Arteaga tiene mucha experiencia tiene conocimiento y yo como le dije yo nada más soy pura aficionada y ahorita me acabo de involucrar un poquito más en lo que es el fútbol femenil pero quiero decirles que me ha apasionado lo estoy conociendo no tenía idea de nada así se lo digo y ahorita lo veo lo disfruto y me está interesando muchísimo y creo que así como yo muchas personas van a tener esa perspectiva del fútbol femenino Angelita bueno yo reitero la verdad es que es un honor tener a estos compañeros de trabajo la verdad de que Marina lo vuelvo a decir mis respetos y espero aprender mucho de ti Víctor la verdad muchas gracias por estar y permitirnos estar en esta plataforma y amigos y amigas que nos siguen en esta transmisión de saque inicial de fútbol femenil les agradezco mucho que nos sigan pues en esta transmisión y también invitarlos igual reitero que nos sigan compartiendo esos comentarios que nos ayudan muchísimo y pues bueno pues yo les mando un abrazo virtual a todos los amigos y amigas que nos siguen en esta transmisión a nuestros compañeros que pues que estoy con ustedes y pues bueno yo me despido con un hermoso mensaje de que las mujeres si se puede trabajar si se pueden lograr no desistan de que se puede se puede llegar vemos a Marigol es un gran ejemplo que se puede seguir y pues bueno yo me despido de su amiga Isabel Arteaga Canelita un gusto y un placer haber estado otra vez en esta transmisión con ustedes pues así es amigos a la transmisión nada más quisiera comentar por último no quiero dejar pasar los comentarios de la gente de verdad merece que que lo respondamos si quieres responderlo este Canelita los últimos dos comentarios por favor claro que sí claro tenemos aquí a a valedores distacalco dice saludos al panel este igual sigue valedores distacalco el fútbol juvenil crecerá cuando los directivos conozcan la calidad de las mujeres y demás se les quite lo machista muy cierto totalmente pero eso es un proceso que vamos todavía trabajando dice aquí mi amigo Gas creo que se llama creo que tú lo conoces Víctor no recuerdo ahorita el nombre dice un gran programa con usted Mari Isabel y Víctor esperamos que sigan creciendo saludos y otra vez nuestro amigo valedores distacalco Víctor hay jugadores ya muy capaces a nivel de muchos que juegan en primera pero las etiquetas por ser mujeres así mismo por eso no hay mujeres control que dice centrales árbitro exactamente muy totalmente de acuerdo y Carlos Cos felicidades Isa y Mari y el galán de Víctor abrazos de gol gracias gracias una palomita también y dice Isa saludos dice Logan por último Víctor por desgracia tenemos una pésima educación y eso se nota mucho en las inversiones de los equipos varonil y femenil si los clubes si los clubes aportan 50-50 sería genial ya que ya que esto podría ayudar a que el futuro se podría regresar a Copa América y Libertadores ah y aquí tenemos a otro amigo que dice José Manu Hernández buen programa felicidades a todos hay que detallazo Carlitos también Carlos Cos nos dice es cierto Víctor el fútbol varonil mexicano tiene que existir casi tiene tiempo de existir casi 100 años las mujeres tienen 5 5 años de haber formalizado pero hay varias hay varias ahí van las damas si efectivamente es muy corto el el tiempo donde se ha difundido lo de las mujeres el fútbol femenil en México tiene como 50 años que se inició pero oficialmente oficialmente tiene 5 años entonces tienes razón Carlos de verdad te damos la razón y bueno yo espero que las mujeres en México sean triunfadoras porque yo quiero verlas triunfar y como dijo Mari por lo menos ver fútbol femenil ya cuando estemos más viejitos ya me voy a poner ver las mujeres ahí metiendo goles y también Guillermo Roldán gracias el profe Guillermo por 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 dejar de cenar y vernos porque sabemos que es la hora de la cena muchísimas gracias profe por darte tu tiempo y ver a estas mujeres a Marina Sánchez Armas de Tlaxcala a Isabel Canelita de la Ciudad de México gracias profe Guillermo Roldán un saludo un saludo a allá al diputado Fernando González que creo por allá haciendo deporte en los Reyes de la Paz un abrazo muchos saludos también Mari un abrazote cuídese mucho y tienes un bonito fondo ahí de esas grandes mujeres bonitas guapas pero no le ganan a la Chabelita un abrazo mi Chabelita gracias falta su foto ahí de Chabelita voy a ponerla acá atrás para que se vea muy bien cuídense mucho hasta luego buena suerte hasta luego gracias bye bye